Venga, mucha charla bella aquí. Hombre, luego te lo mando. Me parece que llevo una vuelta más, ¿no? Sí. Nada, nada, otra, otra, que se esfuerce, que se esfuerce, que va muy bien peinado hoy. ¿Cuántos lleváis ya? ¿Cuántos kilómetros lleváis? ¿Cuántos lleváis? 47,75. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¡Vamos, caray! ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros?